Hola mi queridísimo Leo, te doy la bienvenida a tu horóscopo mensual de Tarot para este mes de mayo del 2020. Soy Arabella Jare y le quiero mandar un saludo muy grande al canal El Mago del Tarot. En la parte final de este vídeo dejaré el link a su canal para que le echéis un vistacito a los vídeos, que está subiendo contenido muy interesante, y decirte que durante este mes traigo un sorteo de 3 lecturas privadas y personalizadas. Para participar es súper fácil, tienes que estar suscrito a este canal, aquí abajo tienes el botón, activalo, pulsa la campana y todas, deja tu like, comparte en tus redes sociales y con tus amigos, y deja aquí abajo un comentario diciendo que deseas participar. A finales de mes diré el nombre de los ganadores en la parte de comunidad de YouTube y también en mis redes sociales Facebook e Instagram. Sígueme porque subo contenido muy interesante. Este mes tenemos dos rituales grupales, el día 7 de mayo amor ardiente para que arda la llama de la pasión entre tu persona especial y tú, y el día 21 el aléjate petarda para alejar a las petardas, petardias enemigos de nuestra vida. Puedes apuntarte al curso La Magia de Écate, un curso hacia tu transformación interna, un curso para abrir tu psiquismo, para conectar con la diosa y para conocer los principios de la magia y de la brujería. Y traigo tarot en vivo martes, jueves y domingo a las 9 de la noche, hora inglesa. Vamos a empezar, Leo, en primer lugar vamos a sacar una carta del oráculo para ver cómo van a estar tus energías durante este mes. Quiero que no me crucen ni brazos ni piernas para que pueda fluir perfectamente la energía entre nosotros. Vamos a ver, Leo, mayo 2020. Vamos a ver. Nos sale la carta de vibrar en la belleza. Aquí yo veo que Leo vas a estar como muy preocupado en temas de belleza. Puede ser que inicies algún tipo de dieta, que estés más preocupado de tu cuidado personal. Veo también que en cierta manera las personas de tu entorno te pueden ver mucho más bellas, que te vean que estás como más radiante, más magnético, más magnética. Veo que también va a ser un mes donde vas a poder cumplir ciertos sueños, ciertos deseos, y que va a ser un mes donde va a estar cargado de sorpresas. En cierta manera me están marcando que es como que dejas atrás, sueltas aquello que no necesitas e inicias tu propio camino, tu propio sendero, tu propio destino. Veo que dejas atrás viejas historias, heridas, y veo que superas a ciertos ex o ciertas situaciones que ocurrieron en tu pasado. Vamos a sacarte tres cartitas para el dinero y el trabajo, mi querido Leo. Vamos a ver, para Leo, el trabajo y el dinero. Vamos a ver cómo van a estar tus energías para ti. Leo, Leo, trabajo, dinero. Vale, aquí yo veo que tú puedes iniciar algún nuevo proyecto con alguna otra persona. Me estás marcando de buscar asociaciones con gente que conoces para iniciar un proyecto nuevo, para iniciar algún tipo de trabajo. Me estás marcando que incluso dentro de tu puesto de trabajo o dentro de este proyecto puedas encontrar el amor de tu vida. También me lo estás marcando. Aquí yo te diría que en mayo viene una etapa fuerte para ti de trabajo, una etapa donde vas a empezar a prosperar también económicamente. Me estás marcando que durante este tiempo quizá de cuarentena has estado plantando las semillas para un nuevo proyecto. Y realmente este proyecto te va a salir bastante bien. Veo que está bendecido y que vas a encontrar las ayudas necesarias. Este proyecto viene por destino a tu vida. Este proyecto te va a hacer destacar, te va a hacer que puedas fluir con esta energía. Veo que incluso puedes plantearte el tema de abandonar un trabajo, de decir adiós a lo que estés haciendo actualmente y apostar por otra visión o por otro proyecto que tengas entre manos. Veo que van a aparecer las personas necesarias que tú necesitas para poner en marcha este nuevo trabajo. Si tú eres una persona que está empleada, me estás marcando que es muy probable que abandones tu puesto laboral y que hagas algo con otra persona o que te propongan otro trabajo y que tú des este salto. Y si tú eres una persona que tienes una empresa, te están diciendo que en cierta manera puedes traspasar la empresa e iniciar otra totalmente diferente. Pero va a ser algo que va a estar muy bendecido. El tema del dinero va a fluir bastante bien, lo que pasa es que me están diciendo que en cierta manera incluso puedas pensar el tema de mudarte, el tema de abandonar tu hogar y que el tema del dinero quizá no fluya tan bien porque estés guardando o ahorrando para una posible mudanza. Vamos a ver qué nos dice el tarot para aquellos que estéis solteros y solteras. Vamos a ver. Viene un cambio, Leo, viene un cambio en tu vida. Aquí me están marcando que si estabas conociendo a alguien o si tenías en mente a alguna persona para establecer una relación romántica, me están marcando que esta persona va a desaparecer de tu vida porque realmente no es nadie para ti. Además, me están marcando que van a venir noticias de tu pasado, noticias de personas con las cuales tuviste cierta historia. Me están marcando que esta persona de tu pasado quiere verte, quiere estar contigo, quiere tener un encuentro físico contigo, que también es como que quiere aclarar ciertas situaciones que fueron malos entendidos entre vosotros. Aquí yo veo que esta persona a la cual tú estás esperando, con la cual tú tuviste algún tipo de relación, esta persona desea hablar contigo, desea ponerse en contacto contigo y es como que busca una aproximación física hacia ti. Fíjate que esta persona viene en son de paz, viene con ganas de dejar atrás los inconvenientes que tuvisteis, lo que pasó entre vosotros. Me están marcando que esta persona quizás se portó bastante mal contigo y quiera venir un poco reclamando el perdón porque realmente las cosas para él se han puesto bastante difíciles y necesita pedirte perdón para soltar lastre, para soltar esa relación, para poder terminarla y para que él pueda seguir avanzando en su vida. Aquí vosotros tenéis algo cármico, tenéis algo que aprender y me están mostrando que en cierta manera podéis seguir encadenados de esta persona, podéis seguir enganchados a este hombre o a esta mujer y es un momento perfecto para cerrar ciclo y decir adiós a esta persona. Pero esta persona te va a buscar, se va a dar esa oportunidad. Vamos a ver las personas que estéis en relación estable. Vamos a ver, leo relación estable. Vale, aquí veo que estás pensando el tema de si seguir con tu pareja o no. Veo que tu pareja es una persona que quizás no te está aportando esa estabilidad que a ti tanto te gustaría. Veo que incluso puedes ver o sentir que tu pareja pueda estar contigo por intereses económicos. Veo que incluso puedas descubrir algo relacionado con el dinero que quizás tú estés poniendo más a la hora de pagar las cuentas del hogar, etc. O que esta persona y tú estéis simplemente por interés, estéis por comodidad, estéis realmente porque no tienes, digamos, ahora otro tipo de posibilidad. Yo veo que aquí vas a romper tu relación con esta persona. Yo veo que aquí te vas a plantear que realmente tú no quieres estar con este hombre o con esta mujer porque realmente no hay ninguna chispa, no sentís amor. Y me estás marcando que tú puedas dejarlo todo, dejarlo todo atrás e iniciar otro tipo de relación. Me marca una destrucción el decir adiós a esta persona para siempre. Y yo veo que incluso puedas iniciar el proceso de dejar atrás tu vida a nivel físico de vivienda, que puedas iniciar una mudanza, que digas adiós a las personas que te rodean, que cortes relaciones y que estés buscando el tema de empezar de cero en otro lugar. Por eso es como que me estás marcando que dejas tu trabajo, que inicias un nuevo proyecto, que dejas tu pareja, que inicias un nuevo proyecto, que dejas atrás o aclaras ciertas cosas con personas de tu pasado. Pero es que yo veo que aquí tú estás deseando empezar de cero y quemar, purificar tu vida, dejar atrás lo que te ha hecho daño. Bueno, en cierta manera veo que eres un eterno buscador, que eres una eterna buscadora y que vas en busca de tu felicidad. Yo aquí veo muy claro que le dices sayonara baby a tu hombre, a tu mujer, porque realmente te has dado cuenta que es que no es una persona que te llene y que incluso a lo mejor nunca habéis sentido amor. Puede ser que esta persona incluso te traicione monetariamente o que quiera estar contigo simplemente por tu dinero, por tu trabajo. Vamos a ver qué nos dicen para los leo que estéis en relaciones secretas, en relaciones ocultas. Vamos a ver, leo. Vamos a ver. Vale, los que estéis en relaciones ocultas me están marcando que vais a terminar también esta relación. Veo que vas a disfrutar mucho de este hombre, de esta mujer, que vais a tener momentos de pasión, que lo vais a pasar súper bien. Pero aquí me están marcando que en cierta manera tú sientes que tu tiempo con este hombre, con esta mujer ha terminado. Te has cansado quizá de ser el otro, de ser la otra, de ser como el segundo plato. Y aquí me están marcando que a pesar de que hay un vínculo muy especial entre vosotros, hay un vínculo muy cariñoso, muy de amantes, ¿no? De amantes entre vosotros. Pero veo que sientes que ya esta historia se acabó, que no quieres seguir enganchándote con esta persona. Y a pesar de que hay muchísimo amor, a pesar de que hay un cariño muy especial, es como que tú le vas a decir o conmigo o sin mí directamente. Y por eso rompas esta relación, porque la vas a romper. La vas a romper porque quieres empezar de cero. Quieres empezar de cero, cariño mío. Quieres empezar de cero. Estás en un momento de tu vida que estás al límite, que estás harta de haberlo dado todo por los demás. Y que los demás quizá no te hayan valorado de la forma en la que tú querías. Tú eres una persona muy honesta y sobre todo eres una persona muy honesta contigo mismo, contigo misma, con tu alma. Y por eso veo que es que terminas una etapa de tu vida, mira el mundo, es que terminas una etapa de tu vida, empieza algo totalmente diferente. Dices adiós a lo que no te vale y me viene un viaje, una mudanza incluso hacia el extranjero. No sé si habéis notado que ha salido por los aires en un momento de la tirada una carta. La he cogido y ha salido esta carta, la del 8 de copas. Aquí me está marcando que básicamente tú quieres trabajar por lo tuyo, quieres trabajar por tu felicidad. Me está marcando que en cierta manera te vas a enfocar en ti mismo, en ti misma. Vas a ver lo que realmente quieres hacer y vas a ir a por ello. Aquí me está marcando que vas a pensar en ti, a pensar en ti, vas a dejar atrás lo que quieran los demás de ti. Es momento de ver hacia dónde realmente tu corazón te está diciendo que vayas. Porque es que yo veo aquí una mudanza súper claro y que vas a seguir tus sueños. Vamos a sacar para finalizar una carta del oráculo griego. Vamos a ver qué dios, diosa o heroína sale para ti, mi querido Leo. Vamos a ver. Nos sale Efecto, el dios del trabajo, el dios de la forja. Efecto, a mí me parece un dios muy interesante. Efecto es un dios que convierte y transforma los metales mediante el fuego. Y aquí te están diciendo que tú quieres ser como Efecto, que tú quieres transformar tu vida. Quieres cambiar tu vida completamente. Quieres decir adiós a todo e iniciar un nuevo destino para ti. Fíjate que la conversión de los metales es un proceso alquímico muy interesante que se compara con el proceso alquímico del alma. Aquí nos están diciendo también que es el herrero el que forja su propio destino, su propio camino. Y el herrero también hace que los metales, que es tu vida, son las circunstancias que te rodean, sean más maleables. En cierta manera te están diciendo coge las riendas de tu vida, Leo. Esta ha sido mi lectura para ti. Espero que te haya gustado. Te mando un besazo y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.